Carlos José Matamora con nosotros acá, pueden para Marieletv, también para Telerama, Mami y para la revista Mariela, la disminuida se me olvida, la disminuida se me olvida, la disminuida se me olvida, no, todo, todo. Recuerdo con gran cariño el paparazzi, con gran cariño el paparazzi, con gran cariño el paparazzi. Bueno, empecé como modelo, ¿como modelo? Claro. ¿Qué modelabas? Yo tenía un cuerpazo en algún momento. En serio, todavía la tía, aquí está la gringa, gringa loca, gringa loca, que no tiene nada de loca, es una divina. Oye. Pero, ¿de verdad? ¿Cuadritos? Sí, empecé, claro, empecé de modelo, Harry Zúñiga era parte del estadio de modelos también. ¿Qué te queda de ese cuerpo? No mucho. Ya, un cachaca. Claro, yo parecía en chorcito. En cachaca. ¿Y cómo te ponías? Así como, ay, mire, mire, ¿qué? No, nada, me bailábamos. Mal, en la televisión, ¿con Eduardo Andrade ahora? No, pero mi hombre. ¿Tú te peleaste como Eduardo Moro en Instagram? No. ¿Tú te peleaste, gringa? ¿Tú te peleaste, Eduardo Andrade? No. Es que esta es la relación es pública. No, mira, te lo juro que, a ver, a ver, mira. Claro que te peleaste, no te hagas. No se peleó, lo que pasa es que un fan nos mandó una foto, a ella le pareció cómica, se la subió sin pensar que aquí la gente pues mata, se arranca los ojos y todo por... Y fue un relajísimo, como decimos de Maneli. No, tanto, tanto. No. Mira, a ver. Encima, y tú te puedes poner a pensar, Dios, ¿qué mujer puede salir con un hombre con tantos problemas? ¡Cristina! Pero sin embargo, bueno, a Cristina no le importó mucho, ¿no? ¿Será porque es gringa? Mi mamá la ama. Ah, tú. Mi mamá la adorja en la vida. Dice que ella es la mamá aquí en Ecuador. ¿Y me pegaban? De verdad. No voy a hablar más. Sí, es verdad. Actores del maltratado. Eso me lo ha visto, ¿no? Mira, eso es... Eso lo vimos ahí, ya. Ya, pero, no. Eso me pasa porque no. Pero... Pichi, sigue... ¡Suscríbete!